Anoche los hinchas de Blooming, dirigentes y jugadores, llevaron a cabo la Cena Celeste para recaudar fondos y de esta manera poder ayudar a la institución a salir adelante de la crisis económica. Pero también se presentó la nueva camiseta con la que va a jugar Blooming este año. Cena Celeste, denominada Pascaneros, vuelven a casa. Estamos contentísimos, mucha gente, paz presidente y si se dan cuenta, muchos bluministas con sus esposas, también bluministas. Entonces la felicidad la verdad es muy grande. Arrededor de 500 hinchas se dieron cita hasta el Club Social de la Plaza 24 de Septiembre, donde hubo artistas invitados. Jugadores compartieron con la hinchada. Sí, por supuesto, creo que estos últimos años la hinchada de Blooming siempre ha estado ahí presente. Más allá de a veces las dificultades que está atravesando la institución, creo que la gente a poco está apoyando. No podía faltar la belleza cruceña para engalanar este evento. Y vamos mucho al estadio también, ahora vamos en pareja o si no entre mujeres igual vamos, ¿no? Que vea Blooming. ¡Vamos, vamos, 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 vamos. ¡Vamos, vamos, 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 vamos. ¡Vamos, vamos, 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 vamos. ¡Vamos, vamos, 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 vamos. ¡Gracias!